Sonido y color en el blog de más vídeos de relax ASMR para los amigos y amigas que quieran ver el vídeo y relajarse Somos Aura de Luz y vamos a la Luz porque somos seres de luz Había oscuridad y se hizo la 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 luz Silencio Mira solo los colores Relájate Ellos calmarán tu ansiedad, tu nerviosismo, tu estrés Abre la luz Abre la luz Gracias. Ahora escucha el sonido mientras quita los colores. Sonido y color hace que te sientas vivo. Vuelve al silencio y admira los colores. Relájate, te llenarán de vida, porque eres luz. Vuelve al silencio y admira los colores. Gracias. 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 Gracias.